Buenas, estamos en directo Hola, estamos en directo, somos ahora mismo 43 personas y subiendo que os habéis unido y queríamos hablar un poco, pues os lo podéis imaginar, de la noticia del día, de la semana y probablemente del año, la noticia política, claramente, que es este anuncio de Pablo Iglesias de que se va a presentar a la Comunidad de Madrid Bueno, no se puede negar que Audacia no le falta a Iglesias No sé si se me escucha del todo bien, supongo que sí, porque no me estáis diciendo que no Bueno, decíamos, Audacia y esta idea de, bueno, pues el personalismo de Pablo Iglesias ha aplicado en este caso de una manera sin precedentes en la historia de la política española Sin precedentes digo porque no habíamos visto nunca una caída, digamos, una bajada de una instancia política superior, como se suele considerar al Parlamento, al Gobierno de la Nación a una instancia subsidiaria, como puede ser la de la Comunidad de Madrid No se había visto, entonces estamos hablando de un movimiento muy arriesgado Muchas habréis visto el vídeo y ahí cuenta, pues cuáles son los motivos y cuenta también cuáles van a ser las claves de esta campaña, ¿no? Primero, yo creo que por una cuestión de importancia vamos a hablar de la clave nacional ¿Qué significa que Pablo Iglesias dé un paso atrás en cuanto a su vicepresidencia? Que salga del Gobierno Que se dedique, digamos, a tareas autonómicas en cuanto al relevo, ¿no? Pablo Iglesias hasta ahora no había dado muestras de estar buscando un relevo Es verdad que ya el ciclo de ocho años del que se hablaba al comienzo de Unidas Podemos Cosa que quedó un poco en el aire durante mucho tiempo Le había llevado a tomar la decisión de lo que íbamos a ver como una perpetuación ¿No? De Pablo Iglesias dentro de la cabeza de mando de Podemos Y esto generaba bastantes dudas, ¿no? Por estos personalismos, por esta idea de liderazgo Sin embargo, hoy ya ha resuelto dos cuestiones de un plumazo Su futuro político y el futuro de la candidatura de Unidas Podemos A nivel federal o a nivel nacional ¿Por qué digo esto? Pues porque ha postulado clarísimamente a Yolanda Díaz, ¿no? Como la sucesora, como aquella que será la primera presidenta Fuera del binomio bipartidista del PSOE-PP Al menos así lo quieren en Unidas Podemos Al menos así lo ha enunciado Pablo Iglesias, ¿no? Y esa clave nacional tiene otro efecto Que es el hecho de relajar el acoso O la sensación de que el gobierno de coalición no iba a durar ¿No? Bueno, sí, se están diciendo Las vicepresidencias son más bien simbólicas Pero el simbolismo de haber metido a Podemos en el gobierno A Unidas Podemos, también Izquierda Unida y al PC Dentro del gobierno, pues estaba causando Desde luego muchas tensiones interesadas Por parte del Partido Socialista, ¿no? Todos somos conscientes de que el PSOE no quería que gobernase No quería gobernar en solitario Por eso se repitieron las elecciones del año 2015 en 2016 Y por eso se repitieron en 2019 entre abril y noviembre, ¿no? Al salir Pablo Iglesias parece que se le da un poquito de aire Se le deja, seguramente sin justificación a Pedro Sánchez Para una convocatoria, para un cierre de legislatura Posiblemente esto haga que la legislatura vaya a ir más adelante en el tiempo Vamos a ver, ¿no? Esa clave, desde luego, creo que conviene tenerla en cuenta La idea de que el gobierno de coalición puede aguantar más Porque veremos los resultados en Madrid También pueden influir sobre esto Bueno, ¿cuál es la segunda de esas claves? Pues la batalla contra la extrema derecha Que ha planteado Pablo Iglesias A los que ha calificado de criminales y delincuentes Vamos, ya estamos en plena campaña electoral Estamos viendo cómo no se van a escatimar ataques al trumpismo Y aquí hay que hacer un asterisco de por qué se le llama trumpismo Yo sé que hay mucha gente que prefiere hablar de fascistas o de extrema derecha Tiene sentido hablar de trumpismo por el negociado, digamos De los medios de comunicación social que se lleva a cabo El lanzamiento de consignas breves Y la búsqueda de una identidad herida De un narcisismo herido De un sujeto normalmente blanco, normalmente heterosexual Normalmente en una franja de edad y normalmente masculino Que encuentra, digamos, en estos mensajes tan directos Un sentido a un mundo que para ellos ya no tiene sentido Y esto, digamos, es lo que hace que podamos utilizar la designación trumpista Porque es un precedente muy importante en la historia Bueno, se plantea así esta batalla Se pone de frente Iglesias, como decimos audaz Ante lo que en Podemos interpretan Que era dar las elecciones de Madrid por perdidas Con la repetición de Ángel Gabilondo como candidato Han visto la oportunidad En Unidas Podemos han visto la oportunidad Ante lo que ellos consideran la pasividad Del Partido Socialista Que en su propia estrategia lo que hace es Encerrar a sus enemigos en Madrid En la retórica nacionalista española Que gusta Madrid, pero que no funciona en otros territorios ¿Por qué no funciona? Bueno, pues vemos que Mientras la Comunidad de Madrid hace una gestión Del coronavirus Dirigida, digamos, a capas de pequeños y medianos empresarios De la hostelería, por ejemplo, etc. Con esa serie de mensajes Ya digo, en clave trumpista Otros territorios, como Castilla y León Pues tienen que contener mucho más La expansión del virus Y es una cuestión Que al Partido Socialista Le ha convenido Le conviene, digamos, que en Madrid Se encierre, digamos, todas las esencias Del antipatriotismo, vamos a decir O del nacionalismo español Que es otra forma de verlo Y, por tanto, ha renunciado a esa batalla Y ahí ve un vector de intervención importante Pablo Iglesias En esa lucha contra la extrema derecha Bueno, lo ha planteado Con todo lo que eso implica Y lo ha planteado también Y esta es la tercera clave En términos de frente amplio De reunificación Bueno, vamos a ver Hasta qué punto es envenenada Esa oferta a Más Madrid En principio Se busca una unidad De la izquierda transformadora En palabras de Pablo Iglesias Y se busca, digamos Reorganizar, reunificar A la izquierda en Madrid Tras una implosión Que ha tenido efectos En todo el estado Y esto yo creo que ha sido Uno de los factores Claves Una de las claves De análisis De los ocho minutos Del vídeo De Iglesias Que es Esa idea De que La defensa En Madrid De la democracia De la libertad Pasa por Que Ayuso No gana No gane Y que eso tiene Unos ecos En el resto Del país Y lo decíamos Con el tema Del coronavirus Y lo decimos Con la cuestión De De las Diferencias Fiscales Esa idea De Madrid Como paraíso De la libertad Que entraña El hecho De que la fiscalidad Se esté Bueno Pues bonificando Para que Para que las Grandes fortunas Del resto del país Vengan a morir aquí Caso del impuesto De sucesiones Y bueno Pues todos Todas esas Trampas Fiscales Vamos a decir Metafóricamente Que hacen Que pues Que Madrid Se haya convertido En un polo De atracción De las grandes Fortunas Lo que Tiene un correlato Y esto De esto se habla Bastante poco Que es que Madrid Para financiar Sus Sus gastos Corrientes Está llevando a cabo Un endeudamiento Importante En la legislatura De Ayuso Pero bueno Decíamos Que esa idea De Madrid Contra el resto Del mundo Que está funcionando Es una de las Que quiere Contrarrestar Con este anuncio Pablo Iglesias El hecho De que A la ultraderecha Se le combate Madrid Para poder Superarla En todo el territorio ¿Qué pasa ahí? Bueno Pues que Más Madrid Tendrá La última palabra De si Si quiere Ir Con su Con su propia Coalición A las A las Autonómicas O si Acepta Esta fusión Fría Con Podemos Y Se genera Un frente amplio Ya veremos Con qué marca Desde luego El nombre Es lo de menos Pero Será otro De los De los aspectos A tener en cuenta ¿Qué Significa esto? Bueno Significa que va a ganar La izquierda En Madrid Pues Sabéis que es muy difícil ¿No? Vamos a echar números Y habría que echar números El momento En el que Se ha conseguido Más votos En Madrid De este ciclo Del cambio Bueno Y desde 1978 Ha sido En las elecciones De diciembre De 2015 En las que salió Obviamente Podemos A la luz Pública En términos Del Estado Y se Se obtuvieron Podemos Fue la segunda fuerza Fue En Madrid Si que se llevó a cabo El sorpaso En esas elecciones Lo que pasa Que el Partido Socialista En el En el resto Del territorio Sobre todo En las Castillas En Extremadura Y en Andalucía Superó Superó Con mucho A Podemos Y por eso Pedro Sánchez Fue El líder De la oposición En aquella En aquella ocasión ¿No? O lo hubiera sido Si se hubiera formado gobierno Bueno En aquella ocasión Se consiguieron 756.257 votos Para Podemos Digamos que ese sería El hito Histórico De Podemos Sin rupturas En aquel momento Estaba todo perro Pichichi Ahí dentro ¿No? Estaba Por supuesto Íñigo Rejón Que debía ir De número 3 Si no me equivoco Estaban anticapitalistas Etcétera Etcétera Hablamos eso De 756.000 votos ¿En qué estado estamos ahora? Pues en 2019 Más Madrid Consiguió Con Ineo Rejón Precisamente De cabeza de lista 463.000 votos Y Podemos En aquel momento Voy a comprobarlo Porque creo que lo ha apuntado mal No Perdón Más Madrid Consiguió 471.000 votos Y Podemos Consiguió 179.000 O sea La suma Dio 650.000 O sea Son casi 100.000 votos menos Que se fueron Probablemente al PSOE Probablemente a la abstención ¿Dónde se van los votos? Bueno Pues es una de las cosas Para las que pagan A otra gente Y no a mí La cuestión Eso 100.000 100.000 votos Que Con este movimiento Se quieren recuperar A pesar de que las elecciones Son en martes Y de que posiblemente Haya muchas abstenciones Desde luego Da la sensación De que Si bien En política Dos y dos No siempre suman cuatro En esta ocasión Dos listas No favorecerían Esa suma Sino que Llegaría Digamos A A perjudicarla ¿No? Pero lo que consigue Inmediatamente Pablo Iglesias Con este anuncio Independientemente De que se vaya Con Con más país O no se vaya Con más Madrid O no se vaya Con más Madrid Es revertir Algo que había hecho Saltar Todas las alarmas En Podemos Que es la posibilidad De que La candidatura No llegase Al 5% Que se quedase En un 4,8 4,9% Y se perdiesen Todos esos votos Algo que Obviamente Iba a beneficiar A Díaz Ayuso Y algo que Suponía Una derrota De Podemos Como decimos A nivel Estatal A nivel De todo El proyecto Y posiblemente Un carpetazo A esa época Bueno Con esto Parece claro Que la Metroscopia Del pasado Viernes En las que Se coqueteaba O se había Hecho Esa acción Performativa De que Podemos No llegaba Al 4,9% Parece claro Que va A Bueno Pues A pasar Completamente De ser una posibilidad A dejar de serlo ¿No? ¿Por qué Parece claro? Bueno Pues vamos a ver Los resultados De Podemos En el año En el año 2019 En la Comunidad De Madrid Es decir En las últimas Elecciones A las que Se presentó Pablo Iglesias Como cabeza De lista Le sitúan En el 13% De los votos O sea Pablo Iglesias Como cabeza De lista En Madrid Consiguió 463.000 Votos En 2019 Con un 13% Bueno Presentando Al mismo Candidato Es verdad Que son unas Elecciones De rango Menor Y así Van a seguir Siendo Pese a que Se plantee Este En términos Agónicos Aunque lo sean Digamos Parece muy difícil Que el tirón Del candidato No haga Que lleguen A unas Cifras Similares Bueno Si te decimos 463.000 Votos Frente A los Vamos a ver Perdón Que se me atasca Frente a los 179.000 Que se consiguieron También en 2019 Pero en las Autonómicas Con Issa Sarra De candidata Bueno Pues este Estas son Las claves Que vemos Que son Primero Esta idea De Abandonar El gobierno De coalición Para no perder El curso De la historia Quiere decir No Sentirse Cómodo En una Vicepresidencia Que Podemos Veía Claro Que podría No ser Revalidada Si Si Se Si Se Certificaba Que el partido Se iba A pique En las Elecciones Autonómicas Ya venía Podemos De los resultados Malísimos En Euskadi Y el desastre Total En Galicia Más La Más la División En Andalucía Que va a tener Un efecto También Devastador O vamos A ver Si esto Consigue Revertir Esa desunión De la Izquierda También En Andalucía Parece Poco Poco Posible Ese Combate Contra La Ultraderecha En su Propio Terreno Que esto Es algo Que ellos Han querido Recalcar La idea De Bueno Venga Bajamos Al barro Nos Enfrentamos Con la Ultraderecha En la Guarida De la Bestia Que No hay Que Esconder Que ahora Mismo Es Madrid Donde Donde Está Todo ese Poder Mediático Concentrado Que está Dando Alas A Vox Y que está Dando Alas Al sector Más Ultramontano Dentro del Partido Popular Lo vimos la Semana Pasada Como ese Sector Ultra Ha asumido Ha asumido Las riendas Del relato Del Partido Popular Y la Idea De un Centro Derecha Moderador Cada Vez Cada Vez Es Más Inexistente En Nuestro Panorama Político Y En Tercer Lugar Pues Esa Idea De Frente Amplio De Unidad De La Izquierda Que Aunque Pueda Ser Un Regalo Envenenado Para Más Madrid Pues Les Sitúa En Una Posición De Debate Porque Si bien Más Madrid Podía Aspirar A Conseguir Mantener Esos Veinte Diputados Antes Del Anuncio De Pablo Iglesias Gobernar Con Ángel Gabilondo Se Antojaba Difícil Y Digamos Una Cosa Es Sacar Buenos Resultados Y Otra Cosa Es Estar En Política Para Transformar Digamos La Política Que Ahora Parece Que Se Abre Más Bueno Ellos Tendrán Que Valorar Desde Luego Bueno Pues Para El Tejido Madrileño La La Situación No Podía Estar Peor Entonces Bueno Pues Vamos A ver Esto En Que En Que Se Resuelve Bueno No Se Si Habéis Hecho Alguna Pregunta Bueno Si Que No Tengo Una Librería De Fondo Pero Porque Ahora No Estoy Porque Ahora No Estoy En Casa De Mi Madre Que Grabe El Otro Día Si Podemos Con Iglesias No Llega Al 5% Estamos Hablando Del Final De La Vida Política De Pablo Iglesias Definitivamente Por lo Menos En Esta Primera Vida Hay Políticos Que Como Sabemos Tienen Siete Vidas Pero Si Podemos Llegar Al 5% Con Pablo Iglesias Probablemente Se Dedique A Sus Libros A Su Interés Por Los Medios De Comunicación Etc Pero Como Digo Son Resultados Muy Poco Probables Estamos Hablando De Muchos Votos En 2019 Y Estamos Hablando De Que Al ser También Un Partido Personalista Esto Va A implicar Que Se Vuelque Toda La Campaña Electoral Entre Ayuso Podemos Perdón Entre Ayuso Iglesias Ya Han Dicho Que Lo Que Se Juega En Las Próximas Elecciones Es Comunismo Libertad Bueno Vamos A Ver Si Entre Socialistas Y Comunistas Cuantos Hay En La Comunidad De Madrid Madrid Es Facha Y Franquista No Votará Por Pablo Lamentablemente Pues Mira Si Podemos Contar Ahora Mismo Que En Las Últimas Elecciones Autonómicas El PP Sumo 714.000 Ciudadanos 625 Y Vox 285 Así A ojo Debo En Cubero Me Salen Más De Un Millón Y Medio De Personas No Va A Votar Por Pablo Iglesias Jamás Vamos A Ver Si Esos Votos Van Para Ayuso O Van Para Vox Parecen Demasiado Seguros En En El Partido Popular De Que El Voto Va A Volver A La Casa Común Yo No Lo Estaría Tanto Porque Una vez Que Se echa Andar Una Marca Como Vox Es Difícil Taparla Y Esos 625.000 Votos De Ciudadanos Pues Obviamente Son La Clave Si Todos Se Trasbasan Al Partido Popular Estamos Hablando De Que No Hay Competición De Que El Partido Popular Ganará Las Elecciones Quién Sabes Con Mayoría Absoluta Pero Esto También Sitúa Otro Plano De Análisis Que Es Que El Partido Socialista Va A Estar En El Centro Justo Del Debate Entre Ayuso Iglesias No No Quiere Decir Esto Que Ángel Gabilón No Se Vaya Destapar Como Como Un Gran Candidato Pero Si Que Puede Recibir Muchos Votos De Centro De Ciudadanos Como La Mitad Entre Dos Extremos Teniendo En Cuenta Eso Que El PP Va A Competir A Muerte Con Vox Y Bueno Ya Pues Creo Que No Hay Más Preguntas Aquí Se Nos Dice Que No Nos Pongamos Derrotistas No 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 Siempre Optimismo Incluso En los Momentos Más Malos De La Izquierda En Madrid Hay Que Seguir Pensando Que Los Movimientos Sociales Han Seguido Defendiendo Lo Común Que Ha Seguido Habiendo Despensas Solidarias Etcétera Ahora Digamos Da Mejor Pinta Que Hace Unos Meses Y Luego Vamos A ver Porque Dice Aquí Mansilla El amigo Mansilla Que Hay Que Romper Un Poco Con Esa Idea De Que Madrid Es Franquista Y Es Verdad Que Posiblemente Hay Un Sustrato Franquista Muy Importante Hay Que Tener En Cuenta También Pues Una Estratificación Social Muy Fuerte No Este Que Se Ha Hablado Mucho De Las Urbanizaciones Los Llamados PAUS Que Han Que Han Hecho Que Ciudadanos Creciese Gente Que Se Pretendía Desideologizada Ya me Entendéis O Que Se Proponía Pues Al Margen De La Vieja Política Eso Desde Luego Ahora Ha Podido Virar Hacia La Versión Más Neo Franquista De Vox O Hacia La Esa Visión Neoliberal De Trumpista De Díaz Ayuso Pero Bueno También Vamos A ver Que Espacio Queda Ahí Para Ese Centro Y Sobre Todo Yo Creo Que Lo Que Va A Tratar De Movilizar La Izquierda Es Aquello Que Si Que Se Movilizó En El Caso De La Ciudad De Madrid En Las Elecciones De 2015 Municipales Con Manuela Carmena Que Fue Muchos Votos Digamos De Los Barrios Populares Una División Entre El Sur Y Se Va Movilizar Se Va A Intentar Movilizar Ese Voto Que Posiblemente Ha Estado La Abstención O Incluso En Partido Socialista En Las Últimas Generales Y Bueno Pues Nada Yo Creo Que Como Puede Afectar La Abstención Bueno La Abstención Como Ya Decimos Marte Es Pues Es Muy Difícil Que Se Produzca El Mismo Nivel De Votaciones Que En Domingo En Plena Pandemia Además Por Ahí Hay Una Pregunta Que Dice Oye Si Tu Esto La Pandemia Si Es Verdad En Plena Pandemia Todos Los Resultados Electorales Últimos Han Estado Marcados Por Una Alta Abstención Bueno La Idea Yo Creo Es Que Se Ha Querido Movilizar Se Ha Querido Movilizar Ese Voto Que Posiblemente No Iba Salir De Casa Con Hasta Que Punto Puede Llegar A Ser Posible Eso Pues Es Difícil Hay De Todas Formas Bueno Se Insistirá Digamos Desde El Periodismo Más De Servicio En La Idea De Que Se Tiene Un Derecho En Una Jornada De Ocho Horas A Cuatro Horas De Permiso Retribuido Para Ir A Votar En El Caso De Los Trabajadores Más Más Fijos Etcétera Bueno Se Insistirá En Eso Pero Ahora Si Va A Marcar La Abstención En La Última En Las De 2019 Que Eran Unas Macro Votaciones En Las Que También Se Decidió Lo Municipal Y El Parlamento Europeo Hubo Una Abstención Del 31 92 Por Ciento Bueno Sabemos Que Sabemos Que Será Mayor Vamos A Ver A Quien Perjudica Más Y Que Role Cumple Inigo Errejón Pues Complicado De Saber También Y Complicado De Contestar Yo Creo Que Las Posibilidades De Acercamiento Entre Madrid Y Unidas Podemos Ahora Más Por Mónica García Que Se Ha Convertido En La Líder Del Partido A Nivel Autonómico Y Errejón Pues Tendrá Digamos Que Hablar Con Ese Liderazgo De Mónica García Para Ver Cuál Es El Encaje Digamos Y Hasta Qué Punto Ir Separados No Es Perjudicial Para La Marca De Más País En El Nivel Federal Ellos Están Intentando Construir Una Alternativa Que Además Ha Ocupado La Izquierda Porque La La Permanencia De Podemos Dentro Del Gobierno Pues Ha Dificultado Que Podemos Marcarse Un Un Nivel Demasiado Alto De De Objetivos De Transformación Vamos a Decir En el Caso De Rejón Etcétera Pues Están Siendo Bastante Tenaces En la Persecución Por ejemplo De la Jornada De Cuatro Horas Etcétera Pero Claro A la Hora De La Verdad Esto En Unas Elecciones Pues Puede No Contar Ese Perfil Más Social Y Más Verde Que Querían Meter Más Madrid Cuando Todo Se Va A Polarizar En Ese Debate Ayuso Iglesias Bueno Pues Vamos A ver Cuáles Son Los Siguientes Pasos Vamos A ver También Cuál Es La Autonomía De Más Madrid De Mónica García Para Decidir O si El Proyecto Navega En Solitario Bueno Claro Hay que Recordar Que Se Puede Votar Por Correo Y Bueno Pues Con Esto Vamos A Ir Ah No Mira Hay Otra Pregunta ¿Cómo Cambia El Barón 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 Noir En La Comunidad De Madrid Como Pablo Iglesias Pues No Es Del Plato De Gusto De Ningún Candidato O Candidata A La Secretaría General O A La Presidencia Porque Es Alguien Que Tiene Esa Experiencia Que Es Alguien Que Ya Ha Arrastrado Mucho Carisma Etc Y Es Muy Difícil Que Una Declaración Suya Por Ejemplo En Prensa Tenga Menos Efecto Que Las Declaraciones De Quien Sea La Candidata Yolanda Díaz Etc Va A Cambiar Mucho Vamos A Ver De Todas Formas Estos Resultados Porque Si De Verdad Asistimos A Un Muy Buen Resultado De Podemos Pues Se Reforzará Todo El Conjunto Del Proyecto Y Si Es Muy Malo Se Achacará Pablo Iglesias Y Yolanda Díaz Si Finalmente Es La Candidata Pues Podrá Diseñar Su Proyecto Con Su Equipo Y Como Ella Quiere Como Ella Quiera Si Veo Viable Un Tandem Mónica Pablo Y Si Puede Significar Un Futuro Entendimiento A Nivel Estatal Pregunta Joshua Si Lo Veo Bastante Viable Yo Creo Que Ya Había Habido Rumores Rumores De Esta Fusión Fría Entre Más Madrid Y Unidas Podemos De cara A estas Elecciones Creo Que Ahora Se Van A Incrementar Mucho Más Han Preguntado A Mónica García Esta Mañana Y Ella Ha Improvisado Una Respuesta Pero En principio Que No Es Un Cierre De Puertas Creo Que Además El Perfil De Mónica García De Sanidad Va A ser Muy Importante Pero Y Esto Desde La Tratando De Ser Imparcial Bueno Pues Si El Debate Ya Se Meten Cuestiones Como Comunismo Libertad Pues La Posición De Los Verdes De Más Madrid Podría Quedar Bastante Debilitada Después De Si esto Tiene Efecto Puede Tener También Un Efecto En el Nivel Estatal Porque Más Madrid Era Básicamente Una Propuesta Política Madrileña Bien Tirada Por Esa Falta De De Un Proyecto Específico De Transformación De La Comunidad De Madrid De Redistribución Fiscal Una Propuesta Muy Bien Tirada Pero Que Fuera Del Territorio Pues Renqueó En Las Elecciones De Noviembre De 2019 Entonces Si este Experimento De Fusión Fuese Bien Pues Lo Normal Sería Que Llegásemos A Un Entendimiento Y A Fórmulas De Frentes Amplios En Función De Las Distintas Elecciones Algo Que Penaliza Y Que Ha Penalizado Los Proyectos Del Cambio Por Esta Jerigonza Y Estas Distintas Siglas En Las Que Ha Estado Pero Que A La Larga Pues Probablemente Tengan Más Correspondencia Con Lo Que Realmente Pasa En Los Territorios Bueno La Situación Por E En Andalucía Es Feísima Está Muy Fea Pero Si Esto Sentase Precedente Pues Posiblemente Podría Ser Un Modelo Un Ejemplo Para Una Fusión Fría Un Frente Amplio Como Lo Queremos Llamar De Cara A Nuevas Comicios Que En Andalucía Tampoco Tardarán Tanto En Llegar Lo Podremos Llamar Barón Rojo Bueno Barón Rojo Son Un Poco Tiran Más Hacia La Derecha En su Momento Hicieron Canciones Contra Lo Nuclear Etc Pero Tengo Entendido Que Después Son Bastante Más Fachas Que El Grifo Del Agua Fría Entonces No Sé No Sé Y Además La Marca Está Patentada Aquí Que O sea Que No Lo Sabemos Y Ya La Última Pregunta Y voy A ir Chapando ¿Cómo Hubiese Cambiado La Situación Si Ayuso No Hubiese Sido Consciente Del Posible Como Una Espada De Damocles Etc Yo creo Que La Situación Hubiera Cambiado Sobre Todo Para El Partido Popular Que Hubiéramos Visto Los Esfuerzos De Pablo Iglesias Para Pablo Casado Para Hacer Un España Suma Para Integrar A Ciudadanos Bajo El Presupuesto Del Centro Derecha No Bajo El Presupuesto Del Trumpismo Pero Bueno Todo Esto Son Elucubraciones La Cuestión Ahí Es Ver Que Díaz Ayuso Movió Ficha La Primera Pero Ahora Ha sido Pablo Iglesias El Que Ha Movido Ficha A Través De Pablo Iglesias También Ha Movido Ficha El Actual Gobierno De Madrid Y Se Va A Dilucidar La Primera Fase De Un Enfrentamiento Por El Poder Que Obviamente No Termina En Madrid Se Va A Dilucidar Como Decimos En La Ciudad Del Ibex 35 De La Operación San Martín Y De El Abuso Fiscal Sobre Otras Comunidades Bueno Muy Interesante El Panorama Carmela Carmela Yo Creo Que No Se Va A Sumar Nada Vamos A Ver No Creo Que Ahora Misma Sea Un Activo De Ninguno De Los Partidos Ni De Podemos Ni De Madrid Entonces No Creo Que Se La Lame Si Acaso El Partido Socialista Y Un Tal Pablo Fraguas Ves Factible Un Frente Más Amplio De Izquierdas Todo Menos El PP Ciudadanos Y Vox Bueno eso es un poco la Voy a hacer un spoiler Perdón pero sois pocos Sois 79 Ahora Es un poco la tesis La utopía Del final De De Esta serie De la que se está hablando tanto No digo el nombre Y así Si la veis No Pero bueno Es que el Partido Socialista Es 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 parte del régimen Si hoy Hemos visto las noticias El Partido Socialista Y el Partido Popular Están Negociando La Los cambios En la monarquía Por su cuenta Sumarse Con ellos En un proyecto De izquierdas De transformación Cuando la Ministra de Economía Que han propuesto Es Nadia Calviño Cuando el Ministro de Seguridad Sociales José Luis Escribá Pues hombre Como anuncio Publicitario Puede estar bien Pero luego Iba a haber ahí Esas tensiones Enormes ¿No? Pero Bueno Vamos a ver Desde luego Con este movimiento Lo que se hace Es plantear Esa Esa Izquierda Antifascista Y democrática En un nivel En el que no estaba Posiblemente Desde 2016 Y si eso Va para adelante Pues también Los enemigos Serán más fuertes Y quizá Haya que sumar fuerzas Con el Partido Socialista Pero yo creo que La historia Reciente de España No lleva a eso Sino a que Sería una Gran coalición Una gran Concentración De los poderes La que Precisamente Combatiría O se trataría De deshacer De esa Izquierda Transformadora Y bueno Llegamos un buen Rato ya Espero que Os haya sido Interesante Soy Pablo El Ordui Trabajo en El Salto Muchísimas Gracias por Haber estado Ahí Y un abrazo Muy fuerte Y seguimos Informándose E informándonos